El frijolito El frijolito Qué bonito par de quitos, de quién son, de quién serán Me gustan los negros de ellos y la joven que los traen En la puerta de su casa hay una numeración Con letrero que dice ya se va la embarcación Con letrero que dice ya se va la embarcación Frijolillo, 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 enredador He de cortar esa fría con piedras de mi amor Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a su brazo voy a dar Ya quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar Pa' decirle que los quiero y nunca los voy a dejar Ya se la llevan, ya se la llevan, ya se la van a llevar